Hola, soy Luis Carlos Toro, coordinador de la línea Memoria y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Los invito el martes 18 de abril a las 6 y 30 de la tarde en el Auditorio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública Piloto a escuchar el tema o a conversar un poco sobre el tema de la fotografía, su valor social y su incidencia hoy en el marco de los derechos humanos.